Estamos sufriendo una politiquería barata, esos recursos deberían estar en las universidades, deberían estar en nuestras alcaldías, en nuestras gobernaciones, pero no sabemos por qué en este momento han sido rechazados y estamos sufriendo. No hay recursos, no hay economía, no hay recubación de nuestra economía por culpa de estos sinvergüenzas que están poniendo obstáculos, haciendo cálculos políticos. Creemos que de una vez se apruebe ese presupuesto, esos 5 millones que deberían estar ya trabajando, sirviendo a la población, están paralizados. Exigimos y pedimos a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes de que se pongan de acuerdo y aprueben estos presupuestos para que no piensen en su politiquería. Todos quieren ser presidentes, quieren ser candidatos a todo, que piensen en el pueblo. Ese presupuesto tiene que estar en el pueblo, tiene que estar en la alcaldía, universidad, gobernaciones, haciendo obras, trabajos, servicios y beneficios. Les pedimos que de una vez aprueben y dejen ya de perjudicar a la gran población cruceña y boliviana. Sí, pero después de este 8 de noviembre también se recuerda tres años de gestión de presidencializarse. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, hemos visto una gestión normal, corriente, no como en otros países. En otros países hay hambre, hay desesperación y eso que son países realmente desarrollados. Son desarrollados, pero aquí hay tranquilidad.